La grúa es muy necesaria para la ejecución de la obra de rehabilitación de la iglesia de Santa María. Es una obra que cuenta con todos los permisos necesarios para su instalación, entre los cuales se encuentra el proyecto visado por parte de un equipo técnico que firma un documento y en el cual se establece cuál es la mejor ubicación para que no haya problemas futuros y no existan problemas durante la reunión de la obra. Ese proyecto, un proyecto bastante importante y de mucho calado, establecía que por temas geotécnicos la mejor ubicación es precisamente en donde se ha puesto la grúa y no donde los vecinos dicen que podría ponerse. Como evidentemente aquí quien firma el documento técnico es un ingeniero que es el que establece dónde debe ubicarse. Yo ante eso no puedo oponerme ni puedo decir nada en contra. El documento está firmado, está avisado, tiene sus licencias municipales y de aquí trasladar a los vecinos que vamos a intentar que la obra se ejecuten de lo más rápido posible, en el menor plazo y por tanto tengan el menor de la incidencia en el día a día de los vecinos. Pero es bastante complicado hacer una obra en la iglesia de Santa María sin la ubicación de una grúa donde está. Así que hay informes que dicen que es imposible ponerla en otro lado y por tanto ante un proyecto técnico visado y firmado por ingenieros yo no tengo nada que opinar al respecto.